Hola, buenas tardes. Es un placer estar hoy con todos vosotros. Este es mi tercer Innovar y es un, como he dicho, compartir ideas con profesores, con compañeros de profesión, porque al fin y al cabo de eso se trata de Innovar. Yo cuento mi experiencia, a alguien le puede ir bien y la compartimos entre todos. Bueno, mi nombre es Antonio César Moreno, soy compañero de Moisés, de Salva, los padres de Innovar, todos trabajamos juntos en el Colegio Madrigar y mi pírdora está encentrada en una pregunta muy sencilla que es ¿What if? ¿Qué hubiera pasado si, vale, y utilizarla como herramienta educativa, ya sea en secundaria o bachillerato, pero la podríamos adaptar a primaria, la universidad, etcétera, cualquier ciclo educativo. Por ejemplo, hoy es 23F, hoy hace 36 años que el Teniente Coronel Tejero entró en el Congreso de Diputados y dijo, quietos todo el mundo, ¿qué hubiera pasado si triunfa el golpe de Estado? ¿Vale? Es un tema que se puede utilizar con muchas vías para la educación. ¿De dónde me viene a mí esta idea? Yo creo que todos los que estamos aquí, que somos innovadores, hemos sido en alguna etapa de nuestra vida y lo seguimos siendo un poco frikis. ¿Vale? A mucho orgullo, ¿vale? ¿Vale? Pues yo de pequeño, seguro que con muchos compañeros de aquí, era un ávido lector de cómics. Y había una colección de Marvel, me acuerdo, que se llamaba What If, por ejemplo. ¿Y si Loverno no tuviese poder de recuperación? Son cosas muy, a lo mejor que nadie ha oído en su vida. ¿Y si a Spiderman no le hubiese picado la araña radiactiva? ¿Vale? Pues... Y creaba un mundo paralelo. Pues ese mundo de motivación se puede utilizar perfectamente para la educación. ¿Vale? Pues yo me baso, todo tiene detrás una formulación científica, en lo que se conoce como la historia alternativa. ¿Vale? Está basada en las teorías de Nia Fetgurson y parte de una pregunta muy sencilla, como ya he mencionado, ¿qué hubiera pasado si...? ¿Vale? A partir de esa cuestión, podemos analizar cambios hipotéticos en la historia. Claro, el punto de partida tiene que ser creíble. No podemos hacer preguntas tan generalizadas como ¿Y si no hubiese existido los humanos en la Tierra? Ya, eso sale de nuestra imaginación. ¿Vale? Tienen que ser cosas mucho más precisas. ¿Y cómo tendría que ser este punto de partida? Históricamente interesante, relevante y plausible. ¿Vale? Que pudiese... Hubiese podido tener lugar. Dentro de esa misma historia que los alumnos van a crear, tiene que haber una lógica. No me puedes decir... ¿Y si... Colón no hubiese llegado a América? Dice, hubiese llegado a la Luna. No. ¿Vale? Una pregunta real, que tenga una base histórica detrás. Vale, algunos ejemplos muy conocidos que podríamos mencionar de historia alternativa. ¿Y si Poncio Pilatos hubiese perdonado a Jesús? ¿Y si Alejandro Mar no hubiese muerto tan joven? ¿A dónde hubiese llegado? ¿Qué hubiese hecho? ¿Y si Julio César no hubiese sido asesinado? ¿Y si Don Rodrigo hubiese ganado la batalla de Guadalete en 711? ¿Y si Cervantes hubiese muerto en la batalla de Lepanto? ¿Qué hubiese sido del ingenio que hubiese dejado de la mancha? ¿Y si no hubiese estallado la guerra civil española? Ojalá. ¿Y si Hitler hubiese podido invadir Inglaterra? ¿Estaríamos todos aquí con la esvazica haciendo el saludo o no? ¿Y si no hubiese habido atentados contra las torres gemelas? ¿Cuál sería la situación geopolítica a actuar? ¿Vale? Son preguntas muy comunes. ¿Por qué usar esta herramienta en el aula? Solo me vienen ventajas. ¿Vale? Sobre todo, lo más importante, la educación en motivación. ¿Vale? Y por tanto el poder de atracción combina historia real con el terreno de especulación. Un alumno interesado y motivado va a aprender con facilidad. Si a mí me gusta algo no me tienen que obligar a hacerlo. Permite profundizar, como ahora veremos, en aspectos muy concretos de temas que estemos dando. Se puede aplicar en cualquier materia, no solo en historia. Literatura, como hemos visto con el Quijote, hasta en matemáticas. Si no se hubiese inventado el teorema de Pitágoras. Por el estilo. Requiere, como ahora veremos, porque los alumnos muchas veces se quedan solo con lo que es inventar la historia. Pero detrás hay un trabajo previo. ¿Vale? Que va a contribuir a su planificación, gestión del tiempo, así como la faceta investigadora. Impulsa la síntesis y organización de información. Porque ellos tienen un material enorme y tienen que reflejarlo de la manera más clara y resumida posible. Favorece el trabajo colaborativo. Porque yo esta actividad les obligo a hacerla en grupos. Y potencia el uso de las TIC. Porque al final tienen que reflejar los resultados en algún soporte innovador. No la libreta. Eso olvidémonos. ¿Vale? Aquí miren dos imágenes típicas. Un hombre llega a la luna con bandera soviética. ¿Vale? O la bandera que levantan no es la del ejército de Estados Unidos, sino la de Japón. ¿Vale? Es un tema que está muy de actualidad. Si ahora van a cualquier librería... Perdón que os abréis ustedes que se acostumbran a la universidad. Si vais a cualquier librería, uno de los libros más vendidos se llama Estados Unidos de Japón. ¿Vale? Japón ha ganado la Segunda Guerra Mundial y gobierna Estados Unidos con robots. Está de los números uno de venta ahora. ¿Vale? ¿Cómo lo llevamos al aula? Porque la teoría está muy bien. Fase uno. Es muy cortito. Yo les voy a explicar de manera, según ha adaptado, que estoy en alumnos de secundaria, un nivel más sencillo. A medida que les subo, pues elevo el nivel. ¿En qué consiste la historia alternativa? Lo que hemos dicho es un punto de partida histórico verosímil, plausible, lógico. Y, por ejemplo, yo la he enfocado, además que la he hecho práctico, y vais a ver algunos ejemplos, en alumnos de Ciencias Sociales de Primero y Segundo de la ESO. Cosas que hemos dado en clase. Los neandertales desarrollan el lenguaje y no se produce el fin de la agraciación. A lo mejor no desaparecen y se imponen sobre los homo sapiens. Aníbal invade Roma tras la Batalla de Cagnas. Los turcos otomanos no invaden Constantinopla en 1453. Los musulmanes no son expulsados de la península ibérica. O la Armada Invencible consigue invadir Inglaterra. ¿Vale? Son cosas que hemos visto en el aula. Y yo les voy a marcar yo los puntos históricos, porque es una tarea un poco complicada. Y a partir de ahí ellos van a tener que hacer otra actividad. Esa es la primera fase. Yo les voy a explicar eso. Segunda. Vamos a hacer, hemos dicho, grupos. Y lo vamos a hacer para evitar problemas de manera aleatoria. ¿Vale? Como yo tengo unos compañeros fabulosos en nuevas tecnologías, me enseñaron un programa, se llama Team Maker. Uno mete los alumnos y los hace aleatoriamente. No hay ningún problema. ¿Vale? Y cada grupo, el profesor, les asuna un punto histórico de los que acabamos de ver. Ahora viene lo importante. Los alumnos sobre el punto de partida histórico, que es real, que ha sucedido, tienen que buscar abundante información. No basta con lo que yo he explicado en el aula. ¿Vale? Les voy a obligar a buscar información en internet, en blogs, en libros, revistas, en cualquier medio que ellos quieran. Una vez que han hecho ese trabajo y que yo he comprobado, me lo tienen que mandar para que yo compruebe que lo han hecho bien. ¿Vale? Y ahora van a empezar lo que a ellos más les gusta, la tarea ya de inventar. Pero claro, ellos no se dan cuenta. Ya por el proceso han asimilado una serie de conceptos que para mí son básicos. ¿Vale? Aquí otros ejemplos de historia virtual. Ahora van a elaborar lo que llamamos su historia virtual. ¿Vale? Tienen todo ese punto de partida histórico que conocen al detalle y tienen que continuar esa historia. Pero no es continuar de cualquier manera y de manera ridícula. Tienen que continuarla diciendo qué cambios habría a nivel político, social, cultural, económico, religioso, cualquier aspecto que se nos ocurra. Una vez que lo han hecho, yo lo vuelvo a revisar, les digo, perfecto. Y lo tienen que plasmar en alguna aplicación a la que ellos quieran. Ya sea Storyfy, Prezi, GoAnimei, Pistochart, etcétera, etcétera. ¿Vale? Para evaluar esta actividad vamos a contar tanto con la colaboración de los alumnos como, por supuesto, la del profesor. Vamos a darles una plantilla y vamos a valorar sobre todo que haya claridad en su trabajo, síntesis, como hemos dicho, que aprendan a seleccionar la información, originalidad, por supuesto, efecto, efectos de animación, porque al fin y al cabo no es solo historia, es que se trata de combinar las herramientas de las diferentes materias. Hay que dar, yo creo que uno de los objetivos hoy en día de la educación es integrarlo todo, ¿vale? Y trabajar por proyectos, porque al fin y al cabo todo está relacionado. Y también que hayan utilizado, porque hemos dicho que lo que se va a valorar son las fuentes, la investigación, que hayan utilizado fuentes bibliográficas y digitales variadas. A tenor de todas estas características, el profesor, basándonos en la observación directa y todo el trabajo, vamos a evaluar la actividad, ¿vale? Les pondremos una nota. Y aquí he puesto ejemplos reales de trabajos que han hecho mis alumnos, en este caso de segundo de la ESO. Juan Carlos, ¿puedes pinchar, por ejemplo, ejemplo uno? ¿Y si los reyes católicos no hubiesen contraído matrimonio? ¿Vale? Pues ellos primero han analizado ese contexto histórico. ¿Vale? Este trabajo es de cuatro alumnas, magníficas, de segundo A. ¿Vale? Y empiezan. Si no se hubiesen casado, es muy sencillo, ¿vale? Estamos hablando de alumnos de segundo la ESO, pero lo que importa es el trabajo que hay detrás. Hubiera habido una guerra entre Aragón y Castilla. Después de la guerra, el vencedor hubiera formado su reino más poderoso y con más territorios. No está mal. Nuevo matrimonio, por supuesto, si no se casan, con alguien tenían que hacerlo. O Isabel se hubiese casado con Alfonso de Portugal, que es lo que realmente quería su hermano Enrique IV. Y así se hubieran unificado, uniendo territorios y convirtiendo a Portugal en un país más, una nación más dentro de la península ibérica. Después han puesto un esquema real de los matrimonios, fijaos, pero de esa manera ya van conociendo la política matrimonial de los reyes católicos, que puede parecer un tostón. ¿Vale? A no casarse no hubiesen tenido hijos, entre ellos se refieren, quienes, por tanto, no hubiesen gobernado en ningún territorio de la península y por eso han puesto lo de los matrimonios. Está muy bien. Los musulmanes, al no mantener matrimonios, los reyes católicos hubiesen, cada uno por su parte, intentado expulsar a los musulmanes. Por tanto, les hubiese costado mucho más. Y sobre los musulmanes nos dicen, a su vez, aún permanecieron en la península ibérica, por tanto, hubiesen conquistado más territorios invadiendo toda la península ibérica. ¿Vale? Lo que importa es el trabajo que hay detrás del punto de partida histórico. ¿Vale? Y voy a poner un ejemplo más para no alargarme demasiado. Por ejemplo, este. ¿Y si los almoades hubiesen ganado la batalla de las navas de Tolosa? ¿Vale? La de 1212 y que supone, como aquí diríamos, ya casi el fin de la reconquista. Hechos. Para comenzar, Mirama Molín, que era el líder de los almoades y su ejército, avanzarían hacia el resto de Europa y la conquistarían. Comenzarían a subir por Francia, llegarían a Italia y subirían por el norte. Eso querría decir que a día de hoy, gran parte de Europa sería musulmana y una pequeña parte sería de otras religiones. Cristóbal Colón, como era de Italia, no lo han explicado muy bien, pero al fin y al cabo, es decir, que los musulmanes serían los que descubrirían América, porque Italia estaría bajo su dominio. Otro factor sería el idioma. El más hablado sería el árabe. ¿Vale? El latín se hubiese frenado. Además, cada año la meca aún recibiría muchas más visitas. Y además más gente practicaría el ramadán. Esta es buenísima, ¿eh? Otro hecho sería que bajaría la venta de cerdo. ¿Vale? Y fijaos que rebuscaos. Ellos oyen ruidos y forman melodías, pero dice, bajaría la cantidad de ateos. ¿Vale? Tienen mucha razón. Y la homosexualidad no sería tan permitida. Ellos han oído cosas así de estellos y forman sus ideas. ¿Vale? Yo también les explicaré dónde pueden ver. Hay muchos vídeos así realizados ya por gente más profesional, sobre todo de la Segunda Guerra Mundial. Hay muchísimo material. Hay libros científicos basados en estas teorías. Y para terminar, os hago esta pregunta. ¿Y si cambiásemos nuestra manera de educar? Gracias.